¡Hola amigas de Atacupress! Bienvenidos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime. Esta vez tenemos el análisis y como siempre destacamos las curiosidades y hechos importantes de este capítulo. Además vamos a conversar sobre los avances que nos trae el episodio 8 y digo avances sí porque algunos no conocen que no sólo tenemos a final de cada episodio un pedacito de lo que viene en el siguiente capítulo pero también hay algunos segundos extra que se muestran de manera exclusiva por la televisión y esta vez también por la página web oficial de la televisora. Así que si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yashahime recuerden suscribirse al canal de Atacupress y activar la campanita. Para no hacer muy largo el video esta vez me voy a centrar directamente en los hechos destacados y curiosidades del episodio 7 de Hanyo no Yashahime así que aquí vamos. En general yo creo que con toda la información de este episodio podríamos ir cerrando un poco más algunas teorías y nos están dando nuevas pistas para lo que viene en la trama. Lo primero que quiero destacar es que Towa parece haberse sumado a los exterminadores por el momento para estar cerca a su hermana pero me da muchísima curiosidad si la veremos con el uniforme la verdad es que sería genial para mí no sé qué opinan ustedes ya saben déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios aunque ya sabemos que en cada avance que la vemos ella está con su uniforme masculino así que parece ser que eso es lo que la caracteriza. Lo otro que me hace sentir muy orgullosa de nuestra querida Towa es que está mejorando cada vez más en su habilidad natural para percibir la energía de demonios. Y hablando de los exterminadores creo que oficialmente me voy a sumar al ship de Hisui con Setsuna aunque la verdad no creo que Setsuna esté muy interesada en la parte romántica aún pero bueno quién sabe si luego por ahora al menos Hisui desborda de interés por Setsuna y yo no creo que haya dudas de eso. La verdad es que esta trama más bien apunta al objetivo central de cuidar la relación entre las gemelas. Punto número 2 y por fin vemos a Kirin Maru y la verdad que he quedado con más dudas sobre su verdadero objetivo. Todo indica que no tiene sus recuerdos claros y que este cuarto peligro llamado Kyuubi influye bastante en él. De los cuatro peligros que sabemos que existen conocemos la identidad de dos y una de ellos ya está desaparecido del mapa gracias a las princesas. También sabemos ahora que Kirin Maru fue quien le dio la perla roja a Tokotsu y esta terminó como oroja luego de que lo derrotara. Eso quiere decir que las otras perlas arcoiris deberían estar con los otros tres peligros restantes. Realmente pienso que Kirin Maru está siendo manipulado al conocer esta falta de memoria. Lo más probable también es que haya sido víctima de la mariposa y que Kyuubi intente quedarse con sus tierras y traicionarlo. Esto lo digo porque en los episodios anteriores la pulga mioga que suele estar bastante informado parece no conocer las intenciones de Kirin Maru y de verdad que eso me hace pensar que en realidad la persona que está detrás de todo esto sería Kyuubi y además que muestra muchas ganas de apoderarse de todas las perlas arcoiris para superar el poder de su amo. Ya sabemos también que Kirin Maru tiene la voz del maestro de Towa en la época actual pero no tenemos detalles confirmados de su relación y la verdad es que sería medio troll que solo sea una coincidencia cuando hay varios Inupans que ya tenemos hasta teorías y todo. Punto número 3. Towa se aventura a buscar la mariposa de los sueños y termina perdiéndose y entonces aquí conocemos a Riku que al inicio confunde a Towa como un chico. Sobre este primer contacto vimos que Towa puede oler el agua y ya ha mejorado bastante el momento de detectar demonios por lo que no tenemos todavía alguna evidencia de que Riku sea demonio o sea humano o quizás un Hanyo como ella. Lo que sí me sorprendió bastante es cómo la tomó de la mano pero no voy a apostar por ningún ship por ahora entre ellos y la verdad es que todavía sería muy pronto y en este capítulo no es que haya sido muy amable y no ha quedado con la mejor impresión de él. Y justamente por esto es que deriva la detención y ya no secuestro que hizo el vice Shongun de Kanto debido a que la verdadera Kiku Jumonji estaba en las manos de Towa cuando en realidad el verdadero ladrón era Riku. ¿Qué pasó con la espada? Lo más probable es que el vice Shogun la haya recuperado y además que Towa no la necesita porque su poder demoníaco justamente le ayuda con eso. De esta parte también me gustó bastante de que Towa es muy consciente de que no puede alterar la historia. Y en el punto número 4 ahora nos dirigimos con Riku y es que definitivamente él no es un simple pirata. Podemos ver qué se refiere a que su amo lo abandonó y que él lo merece y definitivamente podría tener alguna relación con Kirimaru que ya vimos se traslada en un barco. Si bien Towa no lió nada demoníaco en él o por lo menos no lo dijo y tampoco tiene una apariencia demoníaca sí que hay esta marca morada que podría ser una pista de su origen y pues he leído en los comentarios que me han dejado que quizás es su hijo y la verdad no estoy muy segura de que la relación sea tan cercana como esa. No le veo muchas pistas para afirmar algo así pero sí que hay alguna relación entre él y Kirimaru. Además que por estos gestos que hace podría ser que sí tenga una perla arcoíris, la azul, por lo que nos acerca más bien a la teoría de que él podría ser otro de los cuatro peligros. Si es que Kirimaru está bajo la influencia de Kyuubi entonces puede ser de que Riku haya intentado abrirle los ojos a su amo y que más bien él bajo esta manipulación de Kyuubi haya rechazado este pedido entonces pudo haber sido así como se alejó de Kirimaru. Otra cosa curiosa es que al usar su poder y beber agua Riku comenta que hasta Towa podría hacer algo como eso si se logra concentrar. ¿Es acaso que él ya sabe que Towa tiene una perla arcoíris? En el episodio siguiente vamos a verlo de nuevo así que quizás tengamos una respuesta. Ahora para ir cerrando tenemos las misiones de las princesas y creo que aquí podemos armar una buena teoría. El comerciante que conoce Moroha recibe los pedidos y luego ella con las gemelas los realizan. Todo indica que alguien muy interesado en los sirvientes y en el mismo Kirimaru está detrás de todo esto y tenemos algunos candidatos en primer lugar creo que podría ser Seishoumaru. Él podría estar motivando a que sus hijas y sobrinas se acerquen al momento en el que deben enfrentársele y por eso las misiones tratan básicamente de derrotar a los cuatro peligros. También podría ser Miroku y esto lo digo por el segundo avance del episodio 8 donde lo vemos y de lejos está Takechiyo y el comerciante. Luego también está el mismo Riku porque lo hemos visto con el comerciante en el avance así que podrían tener algún vínculo por allí. Y finalmente podría ser el árbol sagrado aunque esta vez tendría que ser a través de alguien obviamente. Todo esto por supuesto que nos lleva a seguir apoyando la teoría de que Moroha pudo haber sido criada por el comerciante y obviamente sigo apostando porque la pulga mioga también estuvo allí. Cerrando el episodio 7 y esta vez hablando del avance tenemos nuevas pistas pero antes recuerden que tenemos dos avances el que sale al final de cada episodio y el que se muestra en la web de la televisora así que les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y con esta información del episodio 8 ahora estamos seguros de que veremos por fin por fin a Inuyasha y Kagome pero no se alegren tanto porque podría ser un momento trágico así que vamos a ir explorando lo que tenemos. Lo primero es que vemos a Yatsume con un ojo extra y por las cien pies que vimos en el primer episodio podemos confirmar de que está usando una perla arco iris. La pregunta es si es la misma que usa Kyuubi que es la morada o si se trata de otra perla. De hecho también vemos a Kyuubi que está atacando las chicas y usa su perla morada así que seguro que Yatsume falla en su plan. Pero luego viene algo que me parte el Kokoro y es que vemos a Inuyasha, Kagome y a una bebé que obviamente sería Moroha pero en el otro avance que es el que vimos en Crunchyroll y pues los que estamos siguiendo la serie cada capítulo solo vemos a Moroha con estas manos juntas. Así que ¿Qué pasó con Moroha? Ellos tuvieron quizás que alejarse para protegerla. Las ideas invaden mi mente y pues ahí vemos también las sombras de Seisho Maru y de Kirin Maru en el fondo. Me da terror pensar que hubo alguna traición entre hermanos. No quisiera ver de nuevo a Inuyasha peleando con Seisho Maru con la misma idea de la serie clásica pero lo que no me extrañaría es que la mariposa de los sueños y el árbol sagrado estén involucrados en esta parte y quizás esto implique que las gemelas o una de ellas pueda ver a Rin en el árbol. Si he visto algunos de sus comentarios y no creo realmente que Seisho Maru sea manipulado en este preciso momento. Quizás antes no sabemos pero en este preciso momento yo creo que lo que hace es tomar decisiones complejas y esto más bien podría apuntar a su autodestrucción y ahorita podría ser él uno de los más poderosos ya que no vemos a Inuyasha y a Kagome y por la aparición de Miroku en este avance también podría llevarnos a pensar de que quizás fue él quien llevó a Moroha con el comerciante y que quizás Inuyasha y Kagome estén en alguna otra dimensión o quizás en el mismo árbol como Rin y ya de verdad es que quiero que sea sábado nuevamente porque vamos a conocer estos recuerdos que tiene Moroha y probablemente estén relacionados a sus padres. Si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime vs manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción.